En una casa de Tuxtla Gutiérrez, ubicada en el tradicional barrio Niño de Atocha, se encuentra una imagen religiosa antigua que es celebrada por una familia, todos los años, a finales del mes de noviembre. Esta fiesta del señor San Andrés Apóstol es una tradición que llevamos desde... pues una... mi abuelita ha ido a través de generación, ¿no? Entonces ella nos comentaba de que prácticamente hasta ahorita, pues hoy 23, pues estamos hablando de más de 100 años, como 110 años, que se empezó, ella empezó la fiesta pues que se celebraba. Este legado familiar es conservado gracias a Doña Andréita, que junto con su familia organiza una fiesta para todos los creyentes católicos que celebran a este apóstol con gastronomía, rezos y distintas ofrendas. Yo me quedé pues por cuenta de mi mamá. Como falleció mi mamá, entonces yo me quedo el señor. Y lo he hecho, es que yo le hago su fiestecita. Pero se lo hago porque mi madre me dijo que se iba a hacer como ella lo hacía su fiesta. El día principal de este apóstol es el 30 de noviembre. Contaron que esta imagen tiene más de 100 años en esta historia familiar, ya que esta reliquia se ha ido heredando por más de tres generaciones. Ella ha sido ya la tradición de tres generaciones, pues, que viene haciéndolo ella, pues. Ha ido pasando de mano en mano, pues. Así aproximadamente, pues ya le calculamos unos 120, 140 años. Porque ya ve que las personas de antes lo tenían, pues ya de 60, 70 años, a veces lo seguían manteniendo, aproximadamente. Invitaron a los creyentes a visitar esta imagen que se encuentra en esta casa ubicada en la Sexta Poniente, entre Octava y Novena Norte de Tuxtla Gutiérrez, en donde esta familia mantiene el legado y tradición de las generaciones pasadas. La que tiene gusto de venir, lo recibo con todo mi corazón, porque ella así me enseñó y hacer la comida de, la comida que se hace de caldo y el molito. Viene mucha gente donde quiera. La verdad, esta celebración no es necesario que la gente se invita. Solita vienen. Pues, darles la bienvenida a todos los que desean venir. Aquí las puertas están abiertas para todos. Para todo feligrés, que tenga fe, que crea en el señor San Andrés Apóstol, porque es déboto de muchas personas y nos queda abierta. La invitación es patente para todos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.